Lamentable esto que está pasando en Tamaulipas. Sabemos que los índices de violencia ya son muy altos, pero se aprovechan de esta pandemia para cometer sus fechorías al doble o hasta el triple. Masacraron a ocho personas en una frutería de Ciudad Victoria, Tamaulipas, como lo menciona el Universal. Al lugar llegaron elementos de la policía y del servicio forense sin que se conozca aún el móvil del crimen. La Fiscalía ya inició las investigaciones. Ahí está la imagen. Lamentable esta situación que está pasando allá en Tamaulipas, sobre todo que es la capital, Ciudad Victoria. Hombres armados balearon y mataron a ocho personas la tarde de ayer viernes al interior de un negocio de abarrotes y frutería en el ejido Loma Alta de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Los cuerpos fueron hallados en el piso del interior del negocio que se ubica en la calle 15 de mayo del ejido Loma Alta. Según los primeros reportes policiales, la masacre ocurrió a las 6.20 de la tarde. Al lugar acudieron socorristas y paramédicos de la Cruz Roja, pero al llegar confirmaron que las personas ya no contaban con estos signos vitales. También llegaron elementos de la policía estatal y policía investigadora, así como personal del CEMEFO, sin que se conozca el móvil de lo que sucedió ni mayores detalles de estos hechos. Más tarde, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que fue abierta una carpeta de investigación en relación a los hechos en los que fueron asesinadas ocho personas allá en Ciudad Victoria. En la información oficial, indican que el local donde ocurrieron los hechos es un negocio de abarrotes, en cuyo predio funciona también un taller de hojalatería, a donde acudieron agentes de esta policía investigadora. Acudieron los expertos en servicios periciales y ciencias forenses, quienes procesaron la escena del crimen en busca de elementos que permitan establecer la forma en que se suscitaron estos hechos y dar con los responsables o los probables responsables. Ahí lo tienen, en el mal gobierno de cabeza de res, que tanto presume que sí estamos haciéndolo de el... esto... ¿cómo les explico? Resolviendo la situación de la pandemia y ahí anda con los otros jefes de plaza como el Bronco, como el de Coahuila. Híjole, la verdad que son unos cínicos también porque las cosas también allá han aumentado y han ocurrido hechos de violencia. Ya vieron lo que pasó con las enfermeras en una casa de Torreón, lo que ha pasado en Nuevo León también, con algunos incidentes y ahora en Tamaulipas, que sigue todavía poniéndose peor. Y ahora la capital, Ciudad Victoria, por lo regular es Reynosa, Nuevo Laredo, a veces en Matamoros o en otras partes de Tamaulipas, pero en Ciudad Victoria ya se están dando más sobre estos tipos de asesinatos. En fin, saludos, compas.